Hoy es un día de recordatorio por la memoria, la verdad y la justicia. Vamos a plantar árboles para el desarrollo de un arboretum en una zona cercana donde estuvo la casita del Robin, que fue un lugar de detención y donde se torturó a mucha gente. Y la idea siempre que nosotros tenemos es recuperar esa idea de la memoria, la verdad y la justicia como un concepto para no repetir situaciones tan traumáticas que vivimos en los países. Y entender que la democracia jamás la podemos perder porque cuando se la pierden, se pierden muchísimos derechos, se pierden muchísimas oportunidades y se pierde sobre todo lo más importante que puede construir una sociedad mejor. Y la sociedad mejor se construye no todos pensando igual, sino en ese disenso intentando encontrar las mejores soluciones, respetando al otro y la tolerancia debe funcionar. El 24 de marzo de 1976 la Argentina ingresó en un camino donde no solamente hubo desaparecidos, donde hubo el exterminio de ideas, sino también en un momento muy oscuro de nuestro país donde el pensar distinto era muy riesgoso. Y ojalá nosotros no volvamos a repetirlos. Y las formas hay que sostenerlas siempre, no solo se intenta exterminar desde la violencia, sino también muchas veces desde otros mecanismos. Así que para mí es un momento para recordar a las víctimas y a los desaparecidos de la última dictadura, pero también un momento de reflexión para que en la Argentina nosotros valoremos la posibilidad de tolerarnos y disentir entre aquellos que pensamos distinto. ¿Cómo ve la situación hoy en la Argentina? A ver, insisto, me parece que cuando permanentemente miramos que la descalificación al otro, al adversario, creo que no es el camino. Me parece que ese puede y debemos entre todos nosotros aspirar a la construcción de una sociedad muchísimo más tolerante y que desde la paz pueda construir. Sabemos que vamos a tener posiciones diferentes, por supuesto, porque las sociedades se construyen con diferentes, no con solamente iguales. Y hoy me parece que también tiene que ser un momento en el cual la Argentina vuelva a primar la tolerancia sin, por supuesto, desconocer que la idea de la dictadura que llevó adelante fue un proceso que no solamente tenía condicionamientos de pérdida de la libertad en términos reales y concretos, sino en la alteración de un modelo de país que tenía que ver con la exclusión de muchísimos sectores. Así que, bueno, insisto, me parece que en nuestra Argentina, que tanto nos costó recuperar la democracia, es muy bueno seguir teniendo esa memoria porque los pueblos que se crecen y se desarrollan son aquellos que, conservando su memoria, intentan no volver a repetir los errores del pasado. Distintas actividades con la municipalidad, con el gobierno de la provincia, con la asociación de presos, pero hoy específicamente hicimos una actividad que creo que es muy interesante, que fue un recorrido con chicos del Nacional, de quinto año del Nacional y del CEP4, un recorrido por distintos sitios de la memoria que están señalizados en la ciudad de Posadas. Arrancamos en el CEP4, que fue la cárcel en su momento, que hoy por suerte es un establecimiento educativo. De allí fuimos por lo que fue el comedor universitario, que hoy es una plazoleta también en homenaje a la memoria. Después fuimos a la casita del Mártires para mostrarles un poco cómo era el funcionamiento del circuito del terror que había en la época. Y finalmente, bueno, venimos aquí a la casita del Rowin, donde se hace el acto central, pero donde también hubo un centro clandestino de detención utilizado para secuestrar y torturar a detenidos en aquel momento. ¿Cómo observaste por ahí el involucramiento de los jóvenes, de los chicos? ¿Cómo se toman esta historia? Que no la vivieron, pero despiertas sensibilidades. Sí, bueno, hay de todo, ¿no? Creo que hay una curiosidad, como todo joven tiene curiosidad. Yo lo que veo es que los chicos tienen como muy naturalizada la cuestión de la vida en democracia, lo cual es muy bueno. Son jóvenes que nacieron en democracia, que han vivido toda su vida en democracia. Y me parece que lo tienen muy naturalizado y por ahí les cuesta un poco imaginar o dimensionar que pueda haber otra forma, ¿no? Y bueno, la dictadura cívico-militar fue otra forma, una forma terrible, nefasta. Y ese me parece que es el gran desafío, ¿no? Lograr que estos chicos valoren la democracia, eso que lo tienen tan naturalizado que lo valoren justamente a partir de esta experiencia tan terrible que nos tocó vivir a todos los misioneros, a todos los argentinos en general, a los latinoamericanos en general se podría decir inclusive. Pero bueno, hubo mucho interés, por ejemplo, en preguntar cuántos detenidos hubo misiones, cuántos desaparecidos, cómo funcionaba el mecanismo, digamos, de secuestro y de traslado de los detenidos. Bueno, ahí en la casita de Mártires me hicieron bastantes preguntas también. También recordamos la figura de Miguel Legato Sánchez, que fue presidente de la Unión de Estudiantes Secundarios en la época y que fue detenido y asesinado por la dictadura por reclamar el boleto estudiantil gratuito para los estudiantes, algo que hoy todos los estudiantes disfrutan. Entonces, bueno, la idea era, bueno, cada vez que se suban a un colectivo y no paguen, piensen en el Legato Sánchez que dio la vida por ustedes, digamos, y por este objetivo que ustedes tanto disfrutan. Bueno, establecer esos lazos y esos puentes entre el pasado y el presente para darle otra dimensión y otro significado a lo que ellos tienen hoy. Tienen democracia, tienen el boleto estudiantil gratuito, pero eso no surgió de la nada, no surge de la generosidad de un gobierno, sino que eso es fruto de una larga lucha donde cayeron muchos en el camino y eso es lo que estamos recordando en estos días. Hoy salimos con el historiador, salimos a investigar un poco, a informarnos un poco del día de hoy, de la verdad y justicia y creo que vamos a finalizar con un acto, nos llevaron a diferentes sitios donde está señalizado que hubo centros clandestinos y fuimos a cuatro lugares y nos informamos un poco sobre el tema. ¿Qué conocían respecto, bueno, a la dictadura, al proceso de dictadura? El año pasado dimos en historia, la historia de la dictadura, pero nunca nos sacaron a mostrar dónde estaba señalizado. Yo personalmente sí conocía los lugares, más que nada céntricos, donde está Gendarmería, donde está el CEP4, pero hay lugares en la Costanera o otros lugares cerca de Villa Cabello donde no se veían las señalizaciones, entonces no sabíamos todos esos. Bien, ¿cómo notaste que la pasaron tus compañeros? ¿Cómo la pasaste vos? ¿Aprendieron algo? ¿Disfrutaron? ¿Preguntaron? Sí, se preguntó bastante. Yo pensé que no iban a preguntar casi nada porque ya habíamos dado esos temas, pero aprendimos un montón de cosas que capaz no nos habían enseñado detalles o cosas así. Estuvimos recorriendo todos los monumentos que recuerdan el terrorismo que hubo acá. Bueno, ¿ustedes dan en la escuela sobre el terrorismo de Estado, contenido, aprenden un poco de esa historia? Sí, el año pasado nos tocó todo sobre la Argentina, vimos todo el terrorismo, acá las misiones, hablamos porque vio que nuestra escuela está en la esquina del monumento también, entonces hablamos mucho en nuestra escuela de eso. Bueno, y por un lado eso, aprender la teoría, pero por otro lado también ir a los lugares y conocer dónde pasó eso. Sí, hoy estoy emocionada de eso y estuvo bueno, sí. ¿Tus compañeros tuvieron muchas dudas? ¿Preguntaron? ¿Se involucraron? Sí, sí, estuvieron interesados, preguntaron cuántos muertos hubo en eso más o menos y así.